Hola, soy Esther de los colores del scrap. Hoy os quiero enseñar el nuevo álbum que he hecho. Es un álbum en el que he utilizado, no sé si habéis visto un vídeo, creo que es un haul de compras, creo que ahí lo enseñé, que compré en el Teddy los rollos estos de piel que vienen, que los hay en este tono dorado, en este tono marrón, que es así como un marrón así como petalizado y luego también en el color plateado. Pues es un álbum que he hecho con este, quería probar a ver qué tal encuadernaba antes de grabar un tutorial porque no sabía que cómo me iba a quedar para este tipo de trabajo. La verdad que ha quedado bien, entonces seguramente vuelva a hacer otro álbum igual que este con otros papeles que tengo parecidos que ahora os enseñaré. El álbum está forrado con esta polipiel pero luego va por dentro guateado un poquito con guata, un poquito más así gordita para que se quede así como un poco mullidito, ¿vale? Para sólo tener que pegar la parte que va por dentro, ¿vale? El resto no va nada pegado, ¿vale? Entonces, bueno, no sabréis la parte de fuera, os pensaréis que es de flores o algo así, pero la parte de dentro es súper bonita y voy a utilizar luego otros papeles que os voy a explicar, ya veréis qué bonitos van a quedar. Bueno, como veis hay mucho adorno, he utilizado maderitas de estas de Die Cut que están embosadas con el polvo este de aquí, el de Rose Quart, este que es como viejo, un rosa viejo, ¿vale? Mirad qué bonito queda, no sé si lo vais a percibir bien en la maderita, ¿vale? Este no es brillante, ¿vale? Se queda así como un poquito, se coge un poquito de brillo pero no mucho, ¿vale? Esto lo hace como un rosa antiguo y queda súper chulo. Estos adornos aquí, estas bibicranas, creo que me las mando en una colaboración con Bibicraft que luego mirad las sigo utilizando pues en distintos sitios y luego por ejemplo este marquito de aquí que es de un troquel también que tengo hace mucho tiempo, está también embosado con este que también pedí. Este es el bronce, ¿vale? Este sí que es súper fino, ¿vale? Y queda así un poquito más, ese sí que queda un poquito más brillante que este. Sí que es cierto que cuando embosas en la madera, no sé que sea muy brillante, no queda igual que en el papel, pero vamos, que queda súper chulo. Y luego estos recortables, creo que son recortables que cuando yo voy a Valenciana de papeles, ellos siempre me dan cositas así para recortar y mirar qué bien luego quedan en los proyectos, quedan súper bien. Y estas hojitas, ya sabéis que son las hojitas que compro en el Aliexpress, que mirad cómo las veis, esto se las utilizo muchísimo, ¿vale? Las he puesto en un color rosita, a ver si se ven bien y un color un poquito más clarito. Este papel que hay aquí abajo sí que es de la colección y luego la cintita que une el álbum es la cinta, esta también es como una entre dos que compro en Aliexpress, que es súper suavecito y para los álbumes quedan súper, súper bien. Veis, está por aquí, por aquí también está forradito. Veis, está todo bien guateado, esto es parte de aquí también y ahora os lo enseño por dentro, ¿vale? Mirad, los papeles de dentro son unos papeles digitales que cogí hace ya tiempo, que también os lo enseñé hace ya mucho en un vídeo de papeles. Creo que os dejaré por aquí el vídeo por si queréis verlo en la cajita de información. Es un vídeo donde enseño papeles digitales de la tienda de Etsy, ¿vale? Que suelo comprar mucho allí. Entonces estos son de Cenicienta. Estaba pendiente de hacer un álbum, entonces he aprovechado esta tela de esta polipiel pues para hacer el álbum y la verdad que me gusta mucho cómo queda, ¿vale? Sí que es cierto que la parte de aquí para doblar queda un poquito grueso, pero bueno, luego el papel ha quedado súper chulo, ¿vale? Aquí simplemente lo que he hecho ha sido poner una de las ilustraciones que viene en la colección porque al tener la telita tan gruesa no quería meter nada más pues para que esta por lo menos me pegase bien, ¿vale? Os dejaré abajo en la cajita de información también linkeado el enlace directo a estos papeles, ¿vale? Creo que cogí estos. Cogí también unos de la Bella y la Bestia, creo que eran. Sí, y con esos voy a hacer otro álbum y no sé si lo haré igual, pero sí que lo utilizaré esta tela para hacer otro, ¿vale? Porque la verdad es que me ha gustado mucho. Sí que es un poquito más costoso quizá porque tienes que estar más constante de pegarlo y eso porque cuesta un poquito más, pero el resultado es fantástico. Así que bueno, el álbum como veis lleva tres hojas, ¿vale? Lleva tres hojitas y para este álbum creo que tiene una capacidad para unas 25 fotos, ¿vale? Tiene una medida de 8 pulgadas por 6 pulgadas, ¿vale? 8 por 6, exacto, ¿vale? Los papeles dan perfectos, ¿veis? Perfectos. Estos han sacado normales papel en folio. Bueno, en folio no, tamaño folio, pero están, los he sacado en una cartulina de 180, que va fenomenal, ¿vale? Entonces, mirad, si sigo poniendo las filigranas por aquí, esto se abre y este tiene un desplegable. He querido dejar en algunas zonas los dibujos porque me parecían muy bonitos y luego, por ejemplo, aquí lleva pues un bolsillito en donde también lleva una especie de así de filigrana, ¿vale? Este de aquí quise probar a ver cómo quedaba el pan de oro, pero como lo tengo por ahí, quiero gastarlo a ver cómo quedaba aquí en el, pero bueno, me gustó, pero tampoco me gustó tanto como para hacerlo en más sitios, así que bueno, se ha quedado ahí simplemente. Este bolsillito tiene pues para, podemos meter más tarjetones si queremos, ¿vale? Tiene uno para una foto grande, otro un poquito más pequeña y el task por si queremos escribir. Y aquí lo que tiene es un desplegable hacia arriba para poner una foto, ahí, que esto también he utilizado. El papel dorado, este es un stack que venden también en el Teddy, que viene plateado, un oro rosa, este y uno un poquito más bronce, me parece, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a desplegable para ponerlo así, ¿vale? Esto va unido con este cierre, no va con imanes, nada, lo único que lleva imán es este, ¿vale? Luego, por la parte de detrás, es llevo un bolsillo, pero como quería utilizar esta ilustración, le he hecho como una especie de bolsillito, de tapita, donde podemos poner aquí una fotografía, ¿veis? Y luego, pues aquí, otros dos tarjetones que podemos poner más si queremos, porque caben en tal, y esto se cierra igual que el otro, ¿vale? Con una pestañita. En esta otra hoja de aquí, una cascada pequeñita para poner una, dos, tres y cuatro fotos, ¿vale? O podemos poner dos pequeñitas aquí, mirad los papeles que chulos que son. Luego, en la parte de aquí abajo también veis, está el papel este que os digo doradito. Este stack creo que en el Teddy estaba un euro, creo que vienen tres papeles de cada, tres plateados, tres dorados, tres oros rosa y creo que venía uno marrón, no me hagáis caso. Este otro bolsillo, ¿veis? Por ejemplo, aquí van más tarjetones, ¿vale? Vais ahí con los zapatitos, va un tarjetón, otro tarjetón, otro y otro. De distintos tamaños, el tag este también es de otro tamaño. Bueno, estos tags están hechos con la troqueladora esta que también me mandaron una colaboración de una tienda, que la saco muchísimo partido. Es esta de aquí, que desde que la tengo la utilizo muchísimo. Esto es una maravilla, esto es súper útil para hacer tag, porque nos sobran papeles y mirad, los podemos hacer del largo que queramos, este va con el papel decorado y luego con un poquito de papel kraft, mogollón, se utiliza muchísimo. Esta hoja de aquí, lo que he querido hacer ha sido dos desplegables, aquí está el espejito y mirad, una parte por aquí, otra parte por aquí y otra parte por aquí. A ver, voy a poner así para que lo veáis, ¿veis? Entonces podemos poner aquí una foto, otra, aquí podemos poner dos, aquí podemos poner otra y esta se queda libre para que se pueda ver. ¿Vale? Esto por ahí. Y luego en la siguiente página, ¿vale? Hay un desplegable para poder poner dos fotos y luego este se abre también y aquí se pueden poner otras dos, incluso una aquí. Una cosa que yo he querido poner este papel, pero se pueden poner perfectamente las fotos ahí. Y en la contraportada trasera, esta otra fotografía de que es súper bonita. ¿Vale? Es muy chula. ¿Veis? Además, y queda bien pegadito. Está todo muy bien pegado. Se cierra con la cintita. No he querido poner mucha porque me gusta que queden así. ¿Vale? Ahí. Y mirad qué chulo y qué bonito con este tipo de tejido para poder encuadernar. Os digo que encuaderna muy bien, ¿eh? Pues si alguna lo ha visto en la tienda y le ha echado para atrás para poder encuadernar, mirad que queda súper bonito. Y luego no sé si lo seguirán teniendo en el Teddy. Yo creo que sí, que sí que los tienen en estos tres colores. No sé si traerán más. Es que hace mucho que no voy a... Que no voy al Teddy a mirar. Voy a mirar otras cosas, pero cositas así, como tengo muchas y quiero ir sacándolas, pues no cargo. ¿Vale? Así que nada. Espero que os haya gustado. Haré vídeo de este, bueno, con los otros papeles. Yo creo que ya para después del verano, porque ahora ya no me va a dar tiempo hacerlo. Pero os prometo que de este habrá tutorial. Así que nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. ¡Adiós!